Parque, ¿por qué me dicen? Usted lleva mucha gente buñuela, yo le gano. Parque, esto es un momento para que venga usted que está en la casa, quiere correr, que compró su moto. Es el lugar. Acá los pongo a correr, ¿sí o no? Tranquilo, voy a ir a correr. ¿Bien? ¡Tres, dos, uno! ¡Nos vamos a batalla! Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fulgas. Se están escondiendo hasta pichurria. Hoy una batalla increíble gracias a la gente de Jabolín. ¿Dónde está la gente de Jabolín? ¿Dónde está la gente de Jabolín? Ahí está la gente de Chevron. Están allá la gente de Jabolín 4T. Nuestro patrocinador ahora oficial de las batallas de Fulgas. Señores, llega muy fuerte este lubricante a Colombia. Yo sé que en la costa está posicionado, pero en todo el país va a llegar durísimo. Señores, tenemos esta agonía directamente importada de la costa. Oiga, CFMoto que llega a Colombia ahora así fuerte a partir de la feria de dos ruedas. Una bestialidad, está la 300. ¿Cómo le ve con esta moto? Excelente, ya esta moto ha estado acá y ha ganado. Vamos con toda. Hoy tiene una MT-03 que en clasificación, antes de las batallas nosotros hacemos clasificación con tiempos. Y decidieron el mismo tiempo. Quizá usted hizo un poquitico mejor tiempo, pero hay que tener en cuenta que eso es una MT-03, ¿no? Él puede mejorar muchísimo el tiempo. ¿Listo? ¿Cómo la ve? No, pues está difícil, pero nada es imposible para Blancuzca. Vamos con toda. Dale, pichurria. Gracias por venir. Y nos vamos de una con la batalla ahora de esta pichurria. Yamaha MT-03, ¿su nombre? Diego Villamarín. Diego, MT-03. ¿Esta moto da muchísimo más que es ACF o qué? Por estadística, sí. Usted hizo al mismo tiempo clasificación. ¿Cree que le puede ganar? Solo va a apretar un poco más. Sí, pues es la primera vez que vengo a correr, entonces, buñuelo, vamos a ver. Buñuelo. Parce, ¿por qué me dicen? Ay, usted lleva mucha gente buñuela, yo le gano. Parce, esto es un momento para que venga usted que está en la casa, quiere correr, que compró su moto. Es el lugar. Acá los pongo a correr, ¿sí o no? Tranquilo, vienen a correr. ¿Bien? Sí, vienen, no va a pasar nada. No se le atravesará un perro, nada. Acá estamos disponible el autónomo solo para los suscriptores de Full Gas. Listo, parce. Con toda, gánele a esa moto. Listo, pues, vamos a ver si CFMoto le da la talla a Yamaha. Vamos a verlo. Ay, ay, ay. ¿Todo listo? ¿Todo listo a esa batalla en tiempos? De una. Listo, señores. Nos vamos a batalla. De una pichurria, vamos. Hey, pichurria, me acabo de dar cuenta que no estás suscrito. No olvides suscribirse y activar la campana. Recuerde que a los dos millones de suscriptores voy a sortear una moto de alto cilindraje. Pilas, porque Haoni 4T está llegando con todos los power a Colombia. Yo ya lo uso. ¿Y usted? Ah, pichurria, nos vamos a batalla. Sale duro la MT y la CF. ¡Oy, CFMoto! Deportiva contra Naked de 300 centímetros cúbicos de Yamaha. ¿Qué pasó? 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 ¡Gracias! 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 ¿Ya lo pasó o no? ¿Cuál ganó? ¿Cuál ganó? Pasaron muy cerquita. ¡Higüempucha! ¡Ganó la de MT! ¡Por nada! ¡Por absolutamente nada ganó la de MT al final! que reñida batalla me gustan los tiempos así tan buñuelito contra buñuelito o buñuelito contra motobuena y Pichurria ganó si eso vi ganó por nada, por prácticamente nada al final que pasó, como la sintió, recuperó o que? si claro, ya con más confianza vamos a ver como nos va en esta dale Pichurria ojo pues consejos con el coste ahí viene la blancuzca oiga que pasó, le ganaron por absolutamente nada no, está difícil, está difícil, toca es darle más riatas a botas vale, no la van a romper marica, háganle pues señores acomódense, ahí está muy bien, listo, visor abajo todo listo muchachos nos vamos a batalla de una, de una, va sale muy bien la CF vamos a ver si la metemos hoy la amarró en el cambio la amarró en el cambio vamos todo listo muchachos y y no y ¡Gracias! 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 Genet Cano ¡Gracias! Baje ese tiempo, tiene que hacer menos de 17.4. ¿Listo? ¿Evisor? Todo listo, muchachos. ¡Duro con ACF! ¡Duro! ¡Nos vamos a batalla! ¡Vámonos ya! Ahora sí salió bien la MT-03. ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡300! Y le van a ganar porque va a ser un mejor tiempo. Vamos a ver si la CF se logra defender al final. Cuando la MT logra sacar ventana. ¡Uy! Se fue la CF. ¡Duro! ¡Va duro la CF! Vamos a ver si logra bajarla. Y sí señor, que ganó la CF. ¡Gana la CF! ¡17.6! ¡Lambarrol de la MT! ¡La revancha gana! ¡Gana la revancha! ¡Listo! ¿Acomendrán los otros? Bueno, parce, ganó esta. Algo le pasó a esa moto, pero aún así bajó el tiempo. Muy bien, 17.6. ¿Cómo se sintió? No, no, bien, bien. Toca siempre es una moto más, de más potencia que esta, ¿verdad? Bueno, no, pero sí. Se puede, se puede más, se puede bajar más ese tiempo. Y hay que ponerles una Apache 310. Necesito una Apache 310 acá. Dale, parce, un saludo a quién. Saludo a Pulgas VIP, a todas las agonías VIP, a la tribu 18 y a Pulgas, por cierto. Ah, pachurro, un saludo a su hermano, pichurria, un saludo a su hermano, pedazo de agonía. Pachurria, siempre acá, pachurria. Dale, pues, y ahora aquí con la MT, sorprende, no me vaya, no me vaya. Con la MT, ¿qué hubo, parce? ¿Cómo se sintió, ganador? No, bien. Me enredé ahorita en la última batalla con los cambios. No me quería entrar a la tercera y ahí me enredé. Y vi que se quedó un montón. Sí, pero bueno. Dale, parce, un saludo a quién. No, a Pulgas, a la agonía VIP, a la tribu 18. Esa vaina, parce. Gracias por venir. Listo, ya saben, esto es Pulgas. Hoy desde aquí, mañana de cualquier lugar del mundo, pachurria. 3, 2, 1, nos vamos a batalla.